Que deseen donar juguetes bélicos. Ah, eso está interesante. ¿También que los traigan? También, este, se les está haciendo la invitación a que los traigan y se les va a entregar un juguete didáctico. Ah, ok. Igual, bueno, eso es algo que ya está establecido, pero aún está en coordinación con Tesorería. ¿Está padre? Sí.